Bien, señores, hablé ayer a propósito del tema del Ferrari SF90 Stradale, que se volvió viral porque el tipo, el dueño, el dueño, era el dueño que lo estaba manejando, hizo un rebase temerario en la Lincoln y ahí en la estación de combustible Next se estrelló, se estrelló contra un poste de luz. Y eso se volvió viral porque es Ferrari, ¿no? Y Ferrari es una de las 10 marcas más prestigiosas del mundo. Y entonces, nada, yo me puse mi gorro Ferrari y voy a compartir con ustedes algunas actualizaciones de este caso, repito, que se volvió viral. Ayer conversé con Rómulo Lluvere, propietario de Money Auto. Money Auto es la plataforma, el dealer donde estaba este auto a la venta, este auto Ferrari Spider Stradale SF90. Y también, él es dueño del taller de servicios Escudería Dominicana. Ya ese nombre de Escudería lo asocia directamente con vehículos superdeportivos. Las Escuderías son las diferentes marcas que tienen sus vehículos corriendo en Fórmula 1. Bueno, hablé con el señor Rómulo Lluvere, con Rómulo Lluvere, y él me dio información que yo considero importante compartir con ustedes para que tengan una idea completa de lo que pasó con esto. Pero antes, yo quiero decir por qué ese Ferrari, antes de entrar en lo que me dijo el señor Lluvere, ¿Por qué este Ferrari es tan importante? Este Ferrari que está en esta página de Supercarro, está valorado en $850,000 dólares. En $850,000 dólares, pero ese vehículo en realidad depende de las prestaciones, del equipamiento, de las condiciones, de si es de fábrica, de que si tú lo compras por intermediario. Recuerden lo que yo decía ayer, Ferrari no le vende un Stradale SF90 Spyder a cualquiera. Este es el primer híbrido de Ferrari. Creo que hicieron el Roma este y luego el Pura Sangre, que es el primer SUV, la primera jipeta de Ferrari Pura Sangre. Creo que esos son los últimos tres modelos, no estoy claro. Pero este vehículo de $850,000 dólares es el primer híbrido. ¿Y por qué se llama SF90 Stradale? Bueno, SF90 es porque este vehículo 90 coincide con el 90 aniversario de la marca. Y se llama Stradale porque Stradale en italiano significa callejón, calle, camino. Entonces, qué nombre tan ápero, ¿eh? Y aquí está asociado a la marginalidad. Eso es lo que significa Stradale, callejón, camino. ¿Y saben por qué se llama Stradale Spyder? Bueno, porque ese Stradale significa que este vehículo está diseñado, construido tanto para la pista como para la calle. No solamente es híbrido de motor de combustión y de motor eléctrico, sino que también perfectamente lo puedes usar en pistas en competición como también lo puedes usar en la calle. Lo que pasa es que aquí el dueño del Ferrari no entiende o no entendía o no sé lo que pasó. Se descuidó con el vehículo y se lo puso de sombrero, chocándolo con un poste de luz. El que estaba conduciendo el vehículo era el dueño. No creo que el vehículo esté asegurado, aunque eso no lo hablé con Lluveres, eso no lo hablé con Rómulo Lluveres. Pero sí, él me dijo que ya su taller de escudería dominicana había presentado un presupuesto para la reparación, escuchen esto, certificada del SF90. Certificada, ¿eh? Certificada. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? El que lo va a comprar, sepa la trazabilidad, tenga la trazabilidad, tenga todo el registro del vehículo, tanto de mantenimiento como de reparaciones. Eso debe llegar a la República Dominicana alguna vez. Atención, Milton Morrison. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el dueño decía, no, 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 no hagan video. Y agarró a accidente RD y lo presionó para que tumbaran el video. Ah, porque, claro, un vehículo como ese con apenas cuarenta y pico de milla, cuarenta y dos millas, algo así era que tenía. Si choca, pierde muchísimo valor de mercado. Estamos hablando de un vehículo de ochocientos cincuenta mil dólares. Entonces, ¿qué van a hacer la gente de escudería dominicana? Lo van a reparar con todos los estándares de calidad y de autenticidad y de originalidad de Ferrari. ¿Qué significa? Que aquí no va a haber reparación de pieza. Va a haber sustitución de pieza. Y por lo que se observa en el video, vamos a ver el video brevemente, lo que se observa en el video es que el daño, el carro sufrió daño en la parte frontal derecha. Ven, en la parte frontal derecha, ahí es que rebasa y se estrella con el poste de luz. En la parte frontal derecha, pero hay otras imágenes que la podemos ver también, donde vemos ya el carro de una toma más cercana con las personas que van a ayudarlo. Mírenlo ahí, ahí está el poste del vehículo ya chocado y en toda esa parte lateral derecha, el vehículo sufrió daños severos. Ahí no puede haber reparación, tiene que haber sustitución de componente. Y saben qué, eso es cojonudamente caro, cojonudamente caro, esa reparación. Si lo hacen por el librito, ¿para qué? Para que Ferrari lo certifique. Certifique la reparación y el que compre el vehículo no tenga temor ni riesgo. Ahora, él puede quedarse con su vehículo, si el tipo tiene ese vehículo, aunque lo tenía a la venta, es porque el tipo tiene power. Tiene que tener power. Aunque, debo decir, y voy a tratar de ser respetuoso en esto, porque no quiero cargarle el dado a el diputado que vendió esa exoneración. Pero aquí hay una irregularidad y aquí hay una injusticia y quiero ser lo más respetuoso posible. Me dice Rómulo Lluvere que ese vehículo lo importó Mayella Autoimport, uno de los dealers más importantes del país. Tampoco tengo nada personal con él y esto no va contra ni el dealer ni contra el diputado. Va contra el Estado Dominicano que tiene que, coño, tiene que comenzar a comportarse como un Estado moderno. Además, la Constitución habla que es un Estado de Derecho, de Igualdad, de Justicia Social. El lujo no se puede exonerar. ¿Qué diablo tú haces exonerando un Ferrari SF90 Estradale Spider? ¿A quién diablo beneficia eso, socialmente hablando? No. Ese señor, que yo no sé quién es, que el nombre de él lo tengo por acá en mis notas. Ese señor se llama Miguel Peguero, el dueño. No sé qué hace, a qué se dedica. No sé el power que tiene para tener un carro como ese. Pero eso a mí no me importa. Eso le debe importar al Estado. A mí no. A mí lo que me preocupa, porque fui legislador y porque tengo en mi casa dos exoneraciones abiertas, yo podía traer ese carro o venderlo. No lo puedo comprar, pero en mi mano esa exoneración no vale igual que la mano de un diputado cualquiera, porque yo estoy seguro que por esa exoneración no pagaron más de 20 mil dólares. Pero yo sé que con mi exoneración yo puedo traer un Ferrari Enzo que vale dos millones de dólares, o dos millones y medio de dólares, o tres millones de dólares. Y yo lo puedo traer, yo tengo dos en mi casa, la tengo como testimonio de lo que debe ser el Estado de Derecho. Y yo no las utilicé, nunca tengo el mismo vehículo de cuando entré, mi gran Cherokee, 2015. Ahora, el Estado sigue dando exoneraciones para traer vehículos de alta gama como ese. ¿Para qué? ¿Por qué? Tú eres legislador, eres de un campo, necesitas un vehículo. Bueno, si tú llegaste a ser legislador es porque ya tienes vehículo. Porque nadie que no tenga vehículo llega a legislador, porque para ser legislador se necesita un presupuesto grandísimo, de más de lo que cuesta cualquier vehículo. Yo vendí un camión, yo tenía seis camiones de carga y vendí uno, el último que me quedaba para financiar mi campaña. Entonces, pero está bien, los legisladores han logrado que se le den esas exoneraciones. Coño, pero abierta, sin límite, dos por periodo. En cuatro años tú necesitas dos vehículos nuevos. Coño, pero ¿y qué es lo que tú haces con los vehículos? Y eso es lo que tiene dañada la imagen del Congreso. Y eso lo tienen que entender Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. Tienen la oportunidad de limpiarle la imagen al Congreso. Yo dejé el proyecto allá, fue el primer proyecto que yo sometí, el de las exoneraciones, pero yo no lo cogí. El primer proyecto que yo sometí era para que se le diera una cada cuatro años, ilimitada a un vehículo de trabajo. 50 mil dólares, 75 mil dólares, una Montero, una Prado, que es yo, una Lan Cruz del Prado, Moderna. Aquí vale 100 mil dólares, pero en Estados Unidos vale 70. Usted la trae con eso. Y si no la quiere traer, la vende y compre uno más barato. A mí no me importa, porque no pase de 75. Eso es justo. ¿Quién fue el diputado? Y lo repito, no lo digo en contra de él, porque el 99% lo hace. Yo no lo hice porque yo quería ser distinto, lo intenté por lo menos. Y no la sucede a las exoneraciones. Se llama, el legislador es del partido Moda. Es del partido Moda y se llama Él sido Díaz Bueno. El partido Moda es un diputado del Parlacén. Recuerden ustedes lo que es el partido Moda, el partido de la banca de lotería. Pero repito, no tengo nada contra, en términos de Él sido, saludo para él, no tengo nada contra él. Es un vicio del sistema, es un vicio del sistema que hay que corregirlo, limitando las exoneraciones a una por cuatrenio y a un tope económico. ¿Por qué sale a nombre de Él sido, repito, del partido Moda, Él sido Díaz del Parlacén? ¿Por qué? Si él no fue que lo trajo. Si lo trajo este señor que se llama, bueno, lo trajo a automayella, según me dijeron mis fuentes, pero lo compró este señor Miguel Peguero. ¿Por qué sale a nombre de Él sido? Porque él no lo puede transferir. Hasta que no pasen cinco años. Entonces lo que pasa es que lo venden sin hacer el trámite legal, que es otro vicio sobre el vicio del vicio. Es una irregularidad, no se puede transferir, pero lo venden. Y ahí está el problema. Entonces quería dar estas actualizaciones del caso del Ferrari Stradale SF90 que colisionó en la avenida Brown Lincoln, en la bomba, en la estación de combustible Nex. No hemos hablado de la condición del que estaba manejando, si estaba sobrio, si estaba ebrio. No estamos hablando de los daños públicos porque se llevó un poste de luz. ¿Quién paga eso? Eso hay que resolverlo de una vez porque por ahí se quedó seguro una comunidad sin energía eléctrica. Eso estaba asociado a un transformador o algo así. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de cómo eso impacta las estadísticas tóxicas de que tengamos el peor sistema de tránsito y transporte del mundo con 67 muertos por cada 100.000 habitantes. No estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando del perfil de quien trajo el vehículo. Todavía no, solamente nos centramos en la información que recibí de las personas de Money Auto y Escudería Dominicana y también del perfil de la persona que lo trajo, que repito, se trata de él sido día bueno. Y a él le digo que no tome este comentario como algo negativo porque no lo hago con esa intención. Lo hago porque yo me resistía a tomar las exoneraciones cuando estaba en el Congreso. Porque las considero un vicio del Estado que daña la clase política, que daña el sistema de partidos y que daña la imagen del Congreso. Por eso en todas las encuestas el Congreso sale con esas estadísticas. Una exoneración por cuatrenio limitada a un vehículo de trabajo sería perfecto porque aquí trabaja todo el mundo, pero no todo el mundo recibe exoneraciones de vehículos y menos de vehículos como este valorado en 850.000 dólares. Cambio y fuera.